¿Qué es lo que hemos conocido ayer? ¿Qué es lo que hemos conocido ayer? Yo no puedo entender que la obligación de la policía frente a un ciudadano que está en la calle se desaparezca por el simple hecho de traspasar una puerta al interior de un estadio y entienda que eso ya no es responsabilidad del Estado que es una obligación constitucional. Estamos tratando de hablar con el señor presidente de la república, el señor ministro de defensa para que esta voz del fútbol profesional colombiano que no quiso ser escuchada durante todo este tiempo de redacción del decreto sea escuchada ahora. Y por supuesto para responderle no es una amenaza del fútbol profesional colombiano el hecho de tomar unas decisiones, pero siendo esta industria, este negocio inviable simplemente estamos pensando de que se jugaría a puerta cerrada y que eventualmente la circunstancia nos conllevarían a suspender el torneo del fútbol profesional colombiano en todas sus modalidades. Y ya está listos. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.